Desde hace algún tiempo antes Yo acostaba a ir a una tienda grande Ahí vendían de todo Y también había una cafetería Donde vendían alimentos Y vendían tintos también En la caja había muchas muchachas Muy bonitas por cierto Cajeras Pero había como dos muchachos Dos hombres jóvenes También en la caja Y había un muchacho Muy especial Sano De mente sana Y un día le dije Le dije Él estaba en la cafetería En ese momento Y le dije Sírvame un tinto Que me parte el hígado Y él era ingenuo Entonces me dijo ¿Verdad que el tinto parte el hígado? Anda Muy bien Muy buena persona el muchacho Ay hombre ¡Verdad! ¡Verdad! No